Esta podría ser la última vez que una significativa cantidad de supervivientes de Auschwitz participan en una fecha redonda para conmemorar su liberación de este campo de exterminio construido por Alemania nazi en Polonia. En su mayoría nonagenarios, algunos de los 300 que participaron en el homenaje de este martes depositaron ofrendas en el llamado Muro de la Muerte, donde se produjeron muchas ejecuciones antes de que los nazis instalaran las cámaras de gas. Volviendo a Auschwitz, nuestra obligación es alertar a los jóvenes para que este trauma no vuelva a suceder, para que cada conflicto en el mundo encuentre una solución sobre la mesa de un modo pacífico. Se estima que un millón 100 mil personas murieron aquí. Cerca de un millón eran judíos de varios países europeos. Durante los primeros 50 años tras la liberación, no quise hablar o siquiera pensar en los campos de concentración. Pero después de encontrarme con jóvenes alemanes interesados en nuestra historia, me di cuenta del objetivo de mi supervivencia, contárselo al mundo para que nunca vuelva a suceder. Mientras, en Berlín, la canciller Angela Merkel asistía a la ceremonia de homenaje a las víctimas de Auschwitz, donde tildó de vergonzoso que todavía en Alemania personas sean golpeadas porque dicen que son judíos o porque toman partido por Israel. La preocupación por la creciente oleada de antisemitismo en Europa quedaba patente también en las celebraciones en Francia, donde reside la mayor comunidad judía en Europa, tercera tras Israel y Estados Unidos. El presidente francés, François Hollande, anunció que reforzará las sanciones contra el racismo y el antisemitismo en su país. Una medida oportuna, ya que el número de actos antisemitas se duplicó en 2014 respecto al año anterior. Según el Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia, se registró un aumento de un 130% en agresiones físicas.